Yo creo que aquí lo que hay que prepararse y hablarle, crear claro y raspado a todas las venezolanas y crear conciencia hacia el futuro para que a esa ultraderecha no se le siga haciendo caso. Aquí vienen unas elecciones el próximo año que son elecciones importantísimas, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, que hay que buscar la forma de que el gobierno de Nicolás Maduro no tenga mayoría en esa Asamblea Nacional como la tiene ahorita. Pero tampoco que existan ahí diputados de la ultraderecha bochinchera y responsable porque no vendrían a buscar un equilibrio entre los poderes. Vendrían a crear, a buscar a través de esos curules, perturbar la paz. Entonces nosotros, la oposición democrática y acción democrática hace un llamado a todos los factores democráticos responsables del país a que nos unamos en este momento para presentar buenos candidatos y que si al tener nosotros la Asamblea Nacional no sea para embochinchar el país, sino para buscar un equilibrio entre los poderes. Buscar de que el gobierno corrija errores y que la oposición a través del poder legislativo coadyuve a que las cosas en Venezuela caminen como deben de caminar. Nosotros tenemos que buscar gobernadores y alcaldes no para enfrentarlo al presidente de la república, sino para que gobernadores y la oposición con los recursos que le toca a cada a cada estado. Hagamos obras, hagamos obras, hagamos gobiernos buenos para las regiones y gobiernos buenos para las municipales. A eso es que tenemos que prepararnos nosotros.